Esto es tal vez lo más tierno que verán hoy. A buen paso está creciendo la pequeña bebé comadreja que fue rescatada en PANCE y entregada a la CBC. Un equipo de expertos la alimenta cada dos horas y la cuida las 24. Les mostramos cómo va su proceso. Esta comadreja que fue entregada a la CBC luego de ser rescatada por unas personas en el sector de Alto PANCE pesaba sólo 22 gramos, ahora pesa más de 100. Tiene un buen comportamiento alimenticio y su proceso es el esperado. Actualmente este animalito se encuentra bajo el cuidado de expertos en el zoológico de Cali. Para llevar a cabo un proceso de crianza asistida debido a que el zoológico tiene experiencia en la cría de mustelios. Esta comadrejita llegó el 19 del mes de mayo, llegó pesando 22 gramos, tenía los ojos cerraditos, tenía el pelo muy corto, no tenía reflejo de audición. Y al pasar de los días empezó ya a tener reflejo palpebral, reflejo de succión. Y bueno, ya está como la ven en este momento que ya tiene los ojos abiertos y las orejitas en proceso de desarrollo más avanzado. Tiene un cuidado de 24 horas, pues debe alimentarse cada dos por personal del zoológico. Se pesa todos los días y se hace la medición de su cuerpo para llevar un registro en comparación con los demás crías de mustelios, en especial de comadreja, y así tener un proceso más adecuado en cuanto a su desarrollo. El futuro de esta comadrejita es la reintroducción a su hábitat natural, pues que es el proceso de liberación. Es un animal que tiene una distribución afortunadamente dentro del Valle del Cauca. Es un animal que tiene comportamientos terrestres, un mamífero terrestre, pero también le gusta el agua. Son animales que también son arborícolas. Es una especie que no está amenazada, pero igual es muy perseguida, precisamente por temas para tenerlas a veces como mascota en las casas. Recuerde que los animales silvestres no son mascotas, pero si desea conocer cómo es el día a día de esta bebé comadreja, puede verla en las redes sociales del Zoológico de Cali, en donde podrá conocer, gracias a expertos en crianza, todos los movimientos de este, por ahora, pequeño animal.